Listo. Aleluya. Tenemos que tratar de seleccionar porque algunos dicen que tenemos que tratar de encontrar una música que es a favor de nosotros. No todos, se nos escapa cada en cuando, pero en nombre del Señor sí me entiende, ¿verdad? Amén. Amén. Listo. He needs help. Let God help you through. Glorios, aleluya. Father, sin suerte. Amén. mayoría. Plan, que nos pase. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar el canto del hermano, el hermano Pastor Efei va a ver de Señor. El precio pagaste. ¿Cuántos saben? Vamos a estar hablando sobre la cena del Señor. Él pagó un precio muy precioso por nosotros. Él pagó un precio muy precioso. Amén. ¡Gracias! Amén. 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 Santo, mi Maestro, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, para dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, por mi, porque el pezco, yo a ti pude a dar, lo que hiciste en el maestro, a la cruz el tema de la frente al dolor nació el alma es la cruz don murió mi Jesús por salvar almas y el pecado oh yo siempre amaré esa cruz en su oscuro mi gloria será y algún día el pez de la cruz mi corona Jesús llevará de mí uh 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 el pez el pez el pez el pez el pez de la cruz el pez el pez el pez de mi alma la cruz de mi la cruz mi el pez el pez el pez el pez el pez el pez de la el pez 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 mi mi corono la Jesús me dará mi corono jesús me darás gracias gracias cuando saben que Dios hace grandes cosas pequeñas cosas Dios usó David, pequeño David hace grandes cosas ahorita la conversión es pequeña y hasta lo más pasado subimos ofende el diezmo más grande en la historia de esta conversión tres mil cincuenta y un tonel más grande, más grande en una semana tres mil me quedé Dios hace grandes cosas con cosas pequeñas amén nomás no te crees y el Señor te puede usar en una forma grande amén pues la problema es cuando comienzas a ser usado comienzas a ser creed en el Señor hijo la clave de ser usado por Dios es mantenerse humilde el pastor el pastor es ahí una vez el señor ese es un puesto de grandeza nunca se creó que era actor composador músico predicador escribía mensajes al lado los mensajes militanos atraer los mandalantes amén no manda tú te quedas aquí aleluya Dios Dios hace grandes cosas cuando nos sabemos humillar amén amén y gracias al Señor me quedé suspendido amén amén en medio de esta escasez así como Isaac en el Génesis capítulo 26 en medio de escasez ganó cien veces más en medio del desierto escasez la sequía el Señor butificó y así el Señor nos ha ayudado nomás el maranato ponen ahí para repartir amén vamos a recoger la oferta el diezmo no te quedas con el diezmo hijo no te quedas no te quedas hay religión el Señor la obra del Señor no va a parar no le hace que si tú diezmo no diezmo no va a parar Dios va a suplir Dios sabe como suplir amén pero es una bendición cuando entramos cuando soltamos cuando es que sea un deseo nuestro un anhelo nuestro para dar lo que lo que hemos recibido del Señor amén es una bendición grandísima lo estamos mirando una y otra y otra vez durante este tiempo tiempo de la pandemia el Señor ha suplido de una forma tremendo amén y Dios bendiga a todos los que están ofrendados y espantos Dios bendiga de ustedes estar veniendo ese milagro del Señor amén vamos a pasar a ofrendar y es mal amén y si 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 les 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 recuerdo es no para el tanto que me quiero ser rico no es la bendición para ustedes amén que el Señor puede multiplicar su trabajo para que puedan prosperar recibes sueldos más grandes más altos y Dios pone gracia en tu trabajo Dios puede poner prosperidad en tu trabajo pone gracia la gracia en tu trabajo es muy 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 importante es muy muy importante la gracia de Dios amén tenemos una cena dos cenas una cena espiritual la cena del Señor la comida aleluya de Dios ¿Qué es eso? Biblias a Éxodos, capítulo 12. Éxodos, capítulo 12. Verso 1. Éxodos, capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tienen, díganme. Pero antes que leemos Éxodos, capítulo 12, queremos seguir repitiendo los libros de la Biblia. Son pocas las conversiones que hacen esto, pero ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer para conocer tu alma, para conocer la Palabra del Señor? Amén. Pueden guardar, ponen marquita allí en Éxodos, capítulo 12. Vamos a decirle a los libros de la Biblia en armonía. Amén. ¿Listos? ¿Listos todos? ¿Listos? Génesis, Éxodos, Levíticos, Núbulos, Petronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Bónica, Elra, Nehameas, Esther, Job, Salmo, Proverios, Eclesiastes, Cantales, Esaías, Jeremías, Lamentaciones, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Oguías, Jonás, Miqueas, Naúm, Habacu, Sufonías, Ahéu, Zacarías y Malaquías. Vamos a, una vez más, a los libros menores que, eso nos perdemos, los primeros libros mayores no recordamos, Pero vamos a comenzar con Ezequiel, pero vamos a comenzar con Ezequiel. Amén. Ezequiel, a ver, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Oguías, Onás, Miqueas, Naúm, Habacu, Sufonías, Ahéu, Zacarías y Malaquías. Ahora vamos a Éxodos, capítulo 12, Éxodos, capítulo 12, verso 3, Éxodos, capítulo 12, verso 3, dice, Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de aquesta mes, tómase cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familias. Más si la familia era pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa. Y según el número de las personas, cada uno conforme a comer. Esa será la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, sin defecto, macho tribunal, tomársela de las ovejas o de las cabras. Pero fíjense, el cordero será sin defecto, macho tribunal. Padre celestial, en tu nombre todopoderoso, en el cielo antes de ti, danos de gracias, de honro, de alado, te glorifica. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú de la honra de la gloria para siempre, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, gracias. Ojo a mis labios, mi espíritu, en el nombre del Señor Jesús, 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 en el nombre del Señor Jesús. De un nombre todopoderoso, no nomás quiero hablar palabras, pero quiero hablar palabras de sabiduría, de entendimiento, Señor Jesús. Un salón para tu pueblo, para tu pueblo para tu pueblo, para tu pueblo pueden tener la importancia de la sangre del cordero, de la sangre del, del, del cordero. Amén. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Fuertalmente,ievers. Disculpadás. Fíjense La palabra del Señor Es tan profundo No más se tiene que Mirar los detalles Ahora hermano Esteban Esteban, cuando dice Marcho de un año ¿Qué significa? Marcho El macho siempre es El macho siempre es El masculino Amén El masculino ¿Correcto? El cordero El masculino Y el cordero Cordero Pero leyendo la palabra del Señor Hay muchos misterios Y le voy a pasar Este, este foto Hoy es la Pascua Es la Pascua De Israel La Pascua Es 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 Sanoria Pero es Sanoria Que es Picante Parece Para Sanoria Para picante Horseradish Sí, Robert Aquí Dice Fíjense 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 En el platillo De la Pascua Del pueblo Israel Que están Tomando Ahorita Está Un hueso No está El cordero Hueso Les voy a explicar Por qué Nomás Tiene El hueso Y no Todo El cordero Aquí Un pudding Como Como Pegaba Ladríos Era Como Como Si Ladríos La masa De cemento La mezcla La mezcla La mezcla Que le pega La mezcla La ladrilla La mezcla De cemento Aquí Aquí Ya Abajo Lleva Lleva Amarga Y Aquí Está Otro Lleva Amarga Con Como Padre Feej Y Luego Aquí Está Una Están Huevos Servidos Servidos Aquí Este De huevos Servidos El paganismo Tomó Y Comenzaron A inventar Que las conejas Las conejas Nacían Con Echaban Huevos Servidos Huevos Usted sabe Que no Los conejos No echan Huevos No echan Huevos Amén Pero Vino De El El platillo Del pueblo Judío Es el huevos Y era Duro Duro El huevo Envido Era duro Para que Podían Reconocer Que la Esclavitud Era Dura Para que Ellos no podían Olvidar Que la Esclavitud Era Dura Las hierbas Amargas Es para que Ponían El pan de Fil Ponían Lo ponían En En Un agua De sal Para Reconocer Recordar Que las Lágrimas Que salían De ellos Cuando ellos Estaban En Egipto Todo este Platillo Era Era Bueno Hasta la Fecha Ellos Usan Este Platillo Hasta este Día Pero Cuando Cuando fue Destruido El templo Cuando fue Destruido El templo Entonces Los Sacrificios Fueron Quitados Por eso El Pueblo Ya no Puede Sacrificar El cordero Amén Lo voy a pasar Entre ustedes Para que puedan Mirarnos Por suena Pero Me lo entregue Para atrás Al final Por favor Ahora vamos A Le voy A enseñar Un Un Algo Muy tremendo Que el señor Me Me Mostró En En La historia De Abraham Vamos a Abraham Capítulo 22 Abraham Capítulo 22 Verso 8 Genesis Capítulo Genesis Capítulo 22 Perdón Estamos Pensando En Abraham Genesis Capítulo 22 Verso 8 ¿Lo tienen? ¿Allá lo tienen? ¿Están conmigo? ¿Allá atrás? Levanten sus manos ¿Me están Escuchando? Ok Fíjense Que voy a conectar Esto con La presentación De niña Ven Y respondió Abraham Dios Se proveerá De cordero Para el Holocausto Hijo mío Y van Juntos El señor Le Mandó A Abraham Ir A Sacrificar A Su Hijo Isaac No sabía Que era Él El sacrificio Cuando Cuando Comenzaban Cuando Entraban Comenzaron Comenzaron Subir El monte Moria Abraham Le dijo Fíjense bien Abraham Dijo Los dos Amos Se van a quedar Al pie Del monte Y Él Abraham Dijo Fíjense 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 Abraham Dijo Vamos Ahí Subir Adorar Al señor Y luego Vamos A regresar Wow Que tremendo Abraham Sabía Abraham Sabía Que El señor Le Le dijo A Le Le dijo Was Apresentar A Isaac Isaac Mere Mere Mente Parang A K Isaac Isaac Seferi Venga Venga Isaac Venga 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 Aquí Grande Fuerte Isaac Amén Abraham Abraham Sabía Abraham Sabía Que Isaac Era el sacrificio Pero Isaac No sabía No sabía Que Era el sacrificio Y Le dijo Vamos Los dos A subir Al monte Morir Y vamos A adorar Que tremendo Subir Al monte Abraham Sabía Que Isaac Y Decer El Sacrificio Cuando Tomaron La Leña El Fuego Y Comenzaron A Sentir Montemones Y Isaac Sabiendo La Experiencia Ya estaba Isaac Ya era Grande No era Un Chamequito Ya era Grande Como Este Isaac Isaac Le preguntó A su Padre Abraham Padre Con El Isaac Ya sabía Como Como Se Sacrificaba Él Sabía Que se Llevaba Leña Fuego Y el Cordero El Sacrificio Él Sabía Entonces Cuando Estamos Ascendiendo Al Montemoria Isaac Hizo La Pregunta A su Padre Padre Aquí Está Aquí Está La Leña El Fuego Pero El Sacrificio Y Es Donde Abraham Contestó El Señor Provena Un Cordero Un Cordero Y El Cordero Era Femenino Mas Era Masculino A ver Entonces Ya Cuando Llegaron A Montemoria Lo Que Templo Monte Ahorita Donde Están La Tomo De La Roca La Capilla De La Roca De Los Musulmanes Entonces Comenzaron Construir El Altar Y Ya Cuando Están Construidos ¿Qué Dizó Abraham Véjense Véjense ¿Qué Dizó Abraham Ok Ya Ya Listo El Altar ¿Qué Hizo Abraham Abraham Véjense No Creio Usted Que Isaac Podía Romper Ya Cuando Comenzaba A Amar A Isaac No Creo Que Están Pues Yo Creo Que Isaac Podría Me Van A Matar A Mí Me Voy Me Voy Pero Gracias A Dios Que Isaac No Corrió Amén Amén Después Corrió Si Miras Ya Cuando Lo Soltaron Dice Que Abraham Caminó Con Sus dos Amos Pero Pero ¿Dónde Está Isaac Corrió Después Amén Te Voy A Correr Amén Que Tremendo Pero Fíjense Vamos A Verso Trece Verso Trece Entonces Alzó Abraham Sus ojos Miró En aquel Un Carnero Fíjense Un Carnero A Sus Espaldas Trabado En Una En Un Salsa Por Sus Cuernos Oiga Si Han Mirado Los Cuernos Los Carneros En Inglés It's The Rams Los Carneros Tienen Tienen Sus Cuernos Así Así Como Así Como Enroscados Así Pero Están Poderosos Los Carneros Son Poderosos En Inglés Es The Rams Tienen Poder Y ¿Quién Los Tra ¿Quién Los Tra Bajo A Ese Lugar Donde Se Trancó En Es Salsa Poder Que El Carneros Son Muy Muy Fuertes Tienen Mucho Mucho Poder Cuando Fíjense Cuando Dos Dos Carneros Están Quieren Están Peleando Por Un Hembra Que Pasa De Dos Peces Men Es Fuerte Son Los Carneros Fuertes Pero Ese Carnero Así Nomás Leemos Ahí Lo Dejamos Ahí Hasta Nunca Alguien Me ha Explicado Qué Clase Carnero Tenía Que Ser Conforme A Éxodo Capítulo Doce Versos Tres Y Cuatro Y Cinco Tenía Que Ser Un Cordero Un Cordero Sin Defecto No Cierto Amén Ahora La respuesta La relación Estudiando La Biblia Esta vez Levíticos Capítulo Cinco Levíticos Capítulo Cinco Verso Quince Mira lo Que Dice Que Tremendo Lo Que Se Lo Que Se Trago En La Tarza No Era Cualquier No Era Cualquier Carnero Cuando Algún Persona Cometiera Falta Y Pecare Por Hielo En Las Cosas Santificadas Al Señor Traerá Su Espía Al Señor Un Carnero Sin Cacha De Los Rebaños Un Carnero En Otra Palabra Está Limpio Así Como El Éxodos Capítulo 12 Tenía Que Ser Un Carnero Limpio Y Nomás Dios Podía Ser Ese Milagro Que Ese Carnero Que Se Atravó Se Atravió En En La Salsa Era Un Carnero Sin Tacha Así Como Dice Aquí Sin Defecto Dar Un Aplauso Al Señor Que El Señor Cuando Hace Cosas Hace Las Cosas Viene Gracias Al Señor Sin Carnero Sin Sin Defecto Sin Defecto Ese Se Aplica Aquí Mi Hermano José Le gusta Escuchar A La Palabra Escuchar La Palabra Usar La Palabra Ah Impecable Impecable Aquí Se Aplica Impecable Sin Manta Cinta Sabe Que Nosotros No Somos Impecables Nomás El Señor Es Impecable Lo Que Él Hace Él Escogió Un Carnero Impecable 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 Sin Tacha Sin Contaminación Que Tremendo Dale Gracias Dale un Aplauso Al Señor Jesucristo Nomás Él Podía Que Ese Carnero Se Podía Trabar Ahí En Esa Saza Trabar En Esa Saza Trabar En Esa Saza Con Es Con Es Con Sus Cuernos Tan Poderosos Y Se Quedarse Ahí Era Un Milagro De Diento Lo Que Dios Hizo Y Dice Y Tomó El Carnero Y Ofresó Para Trás Al Jesús 22 13 Y Fue Solo En Un Holocausto En lugar De Su Hijo De Su Hijo Aquí Hijo Aquí Los que Van a Presentar Su Niño Su Niña Tiene Que Entrenar A Su Hijo A Su Hija Va Que Llegar A Un Tiempo Que Tiene Que Entregar Su Vida Al Señor Pedir Perdón Al Señor Tiene Que Entrena Enseña Dedica Tu Hijo Con Con El Viejo No Se Partará Pero No Nomás Es Presentar La Niña Este Tenemos Que Entrenar Los Niños Es Cosas Pero Una Presentar Los Niños Todos Queremos La Venición Del Señor Pero El Trabajo De Los Padres Es Que Aprenden Cuando Crecen Por Ya Tiene Tiene Como 10 Años Fíjense Ya Cuando Tienes 10 Años Para Rigo Ya Estás Listo Para Para El Tabletas Y Las Televisiones Las Smart Televisiones En Sucian Las Mentes De Sus Hijos Mucho Más Rápido He Mirado Muchos 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 Padres Entregar Tabletas O Teléfonos Celulares A Sus Niños Cuando Tienen Tres Cuatro Años Miramos Un Un Video Un Niño De Dos Años Estaba Tan Inficiado En El Teléfono Celular Que Le Quitaban El Teléfono Celular Y Comenzaban Llorar Y Hacer Una Cosa Como Estaba Adicto Al Teléfono De Dos Años Se Pocía Rojo Rojo Porque Ya Estaba Ya Estaba Adicto Al Teléfono Celular ¿Quién Entrega Teléfono Celular A Los Niños ¿Quién Les Compra Teléfono Celulares ¿Quién Les Compra Los Tabletas Los Padres Hijos Padres Estás 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 Ensuciando Las Mentes De Sus Hijos Mucho Más Rápido En Esa Cultura Que En Las Culturas Anteriores Es Es Una Plaga Tremenda Una Plaga Tremenda ¿Ole quiere Que Voy? Miro Los Niños Con Los Jueguitos Es Increíble Increíble Hijos Los Niños Están Perdiendo Su Inocencia Mucho Más Rápido En Este Tiempo Esa Mañana Leí Una Información Me Me Sacudió Ahorita En Estado Es Loira Hay Un Caso De Un Niño De Siete años ¿Qué Puede Hacer Un Niño De Siete años Ni Está Desarrollado El Niño De Siete años En Sus Partes Miembros ¿Qué Puede Hacer Pero ¿Sabe Qué? Está Ahorita Detenido En El Juvenil Por Abuso De Violación De Una Niña De Cinco Años Ahorita Un Niño De Siete Años Hijos Estamos Viviendo En Una Tiempo Donde 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 Está Perdiendo La Inocencia Muy Muy Rápido Padres Digo Con Gritos Proteja Tus Hijos Entrena Tus Niños En El Camino Del Señor Entrena Tu Niño En En El Camino Del Señor No Deja Que Tableta Sea Su BBC Muchos Muchos Padres Y Madres Dejan Que El Tableta Y Teléfono Se Lo Dan Es BBC Para Sus Niños Mientras Los Niños Las Madres La Ocupada Y Los Niños No Saben Lo Que Es La Suciedad Lo Que Está Pasando Como Ese Niño De Siete Años Hijo Es Algo Tremendo Entrena El Niño Entrena El Niño En el Camino Del Señor Entrigan Dedícanlo Mete La Palabra Del Señor Adentro De Ellos Vamos A Orar Orar Después Del Mensaje Vamos A Orar Por La Niña Hermano Benny Y Hermana Ana Pero Es Mi Alta Alta Sugerencia Si Van A Mirar Películas Hay Muchas Películas Cristianas A Ahorita Es Smart Smart TV YouTube Hay Muchas Muchas Películas Cristianas Muchas Y Hay Muchas Películas En El Libro De La Libria Nosotros Fuimos Entrenados De Niños De 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 Sore De Noé Sore Abraham Estor De Pueblo Moisés Sacando El Pueblo De Egipto Y Aún Todavía Me Recuerdo Que El Que Jugó Josué Era Josué Que Jugó El Papel De La Voz Era De Josué Lo Repitieron La Sore De David La Sore De Luz Grava Grava La Palabra Del Señor En Los Hijos La Mente De Sus Hijos Y Se Tiente Que No 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 Son Muy Verde Sabe Que Usted Hace Tu Trabajo Y Después Quizás El Señor Toque Su Corazón Toque Su Mente Que A su Tiempo Pueden Regresar Al Camino Del Señor Hay Una Historia En Las Filipinas Misionero Fueron Con Su Hijo A Las Filipinas Vivió Vivieron En La Vida Muy Pobre Como Misioneros Pasaron Las Tormentas Y Luz Canes Y Todo Eso Que Pasan En Las Islas Filipinas Y El Hijo Cuando Ya Deseó Llegó a 15 Años No Quería Nada 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 Con Eso Mira Venimos A Las Filipinas Podernos Vivir En Estados Unidos Mira Venimos A Venimos A Sufrir Aquí Las Filipinas Y Dicía Pues Ya Cuando Estoy Grande Voy a Regresar A Estados Unidos Era Era Nacido Aquí En Estados Unidos Bueno Pasaron Tiempo Pasaron 10 Años Y Murió El Padre Con Él Tenía 25 Años Y Pues Ya No Podía Regresar A Estados Unidos Pasaron 10 Años Más Y Ella Tiene Como 35 Años Entró A Un Una Obra Que Evangelizó Su Padre Y El Predicador Estaba Dando Testimonio De Un Evangelista Y Ese Valor El Muchacho Sabía Que Él Estaba Hablando De Su Padre Porque Su Padre Comenzó Esa Y Como Estaba Diciendo El Predicador Como Dios Lo Usó En Una Forma Especial Para Tocar Su Vida Y Dio Testimonio ¿Sabe Que? Con Ese Testimonio El Hijo Ya Cuando Acabó El Mensaje Ya Cuando Acabó Dar Testimonio El Predicador El Hijo Corrió Al Atar Y Comenzó Llorar Y Llorar Y Llorar Y Comenzó Decir Fue Mi Padre Fue Mi Padre Fue Mi Padre Yo Lo Rechacé Fue Mi Padre ¿Sabe Que? Se Entregó Al Señor En Esta Noche Y Después Pasó Un Poquito Tiempo Él También Comenzó Ministrar También En Las Filipinas Entrena El Niño En Su Carrera Aunque Te Rechazan Aunque Te Revelan Contra A ti Hay Esperanza Si Usted Los Entrena En El Camino Del Señor Me Están Entendiendo Si Tienes Hijos Destrabiados Depende Ore Por Ellos Pero Si Has Hecho Un Buen Trabajo No Se Acabuete Con Ellos Muchas Veces Estamos Muy Blantitos Muy Calhuetes Nosotros Mismos Los padres Los echamos Del Infierno Lo Arrinamos No Ponemos Respeto No Ponemos Valor De La Palabra Se Queda Adentro De De Ellos Nosotros Mismos Los padres Hijos Padres Entran a Sus Niños Así Como La Historia Aquí En En V Del Niño Del Hijo Se Sacrificado Fue El Carnero Ahora 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 Tenemos Tenemos Que Entrenar A Nuestros Hijos Aceptar El Sacrificio Del Señor Que Ellos Pueden Ser Con A su Edad De 12 10 Años 12 A su Edad Pueden Entregar Su Vida Porque Usted Mismo Los Ha Entrenado Ha Instalado La palabra Del Señor Adentro De Ellos Echamos Perder Nuestros Hijos Cuando Miramos Películas Yo no sé Lo que Miran Allí En Su Casa Pero Podemos Ensuciarnos Las Mentes De Sus Hijos Y Cuando Hace Tiempo Ellos No Quieren Entregar Su Vida Ellos No Quieren Aceptar El Cordero En Lugar De Su Hijo Hijo De Dios Que Tremendo Amén El Señor Pagó El Precio Pero Está Tremendo Esto Que En Génesis Capítulo 22 13 El Señor Lo Reveló En Levíticos 5 15 Que Tenía Que Ser Un Carnero Sin Tacha Tenía Que Ser Un Un Sacrificio Especial Amén 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 Ahora Déjame Explicar Por qué Aquí El Platillo Del Pueblo Israel Es de La Pascua Ellos no Celebran Easter Los Los Sentidos Celebran Easter Pero Los Los Odíos Celebran La Pascua Era Tiene Nomás Su Hueso Juan Capítulo 1 Verso 29 Dice Juan Lotista Le Dijo Apuntando Al Señor He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del mundo Bueno Si Realmente Si Lo Interpretas Conforme Lo Que Génesis Capítulo 22 Verso 13 Ese Cordero Era Un Carnero Porque El Señor Era Masculino Y Ese Carnero Era Sin Pecado Amén Sin Pecado Ahora Vamos Hebreos Capítulo 4 Hebreos Capítulo 4 2 Verso 15 Verso Porque no Tenemos Un Pontificio El Mito Cordero Es Pontificio Que 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 Se Puede Comparecer De Nuestros Flaquezas Mas Tentado En Todo Conforme De Su Semejanza Pero Sin Pecado El Señor Jesús El Cordero O El Carnero De Dios Sin Pecado Sin Pecado Así Como Así Como Era Algo Maravilloso Que Ese Carnero Que Se Atravó En La Salsa Allí En 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 Capítulo 22 Verso 13 Era Una Maravilla Así Es Una Maravilla Fue Una Maravilla Que El Señor Jesús Camino Sin Pecado Amén Ahora Vamos a Primero De Pedro Capítulo Uno Primero Pedro Capítulo Uno Dice Verso Verso Sino Con La Sangre Preciosa De Cristo Como De Un Cordero Sin Manso Y Sin Contaminación Hijos 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 El Señor Víjense En Mateo Capítulo 26 Verso 26 Cambió Víjense Cambió Al Gentil Al La Iglesia Cambió El Orden De La Cena Del Señor Pero El Pueblo De Israel En Su Platillo Tiene Un Hueso De Carnero O De Oveja Verso Y Carne ¿Por qué? Porque El Señor Jesucristo Fue El Cordero Que quitó El Pecado Del Mundo Ellos No Entienden El Pueblo De Israel No Entienden No Entienden Lo Que Está En Este Él No Lo Entiende Pero Si Nosotros La Iglesia Podemos Minar En El Platillo De Ellos Ellos El Señor Le Está Diciendo Nosotros Ya No Se Necesita El Sacrificio Porque El Señor Jesucristo El Cordero De Dios Sin Mancha Fue El Cordero Para Todos Gracias al Señor Aún El Pueblo De Israel Aunque Ellos No Entienden Porque El Señor Le Ha Puesto Un Velo Sobre Ellos Ellos No Entienden Ellos No De Mesías Pero En Su Platillo El Señor No Da Revelación Que Realmente El Cordero Si No Cree Es Que El Señor Jesucristo Vino Aquí A la Tierra Porque Tú No Lo Miras Sabe Que Aún Aquí En Platillo Del Pueblo De Israel Dios 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 Revela A nosotros Los Gentiles Que Él Se Vino Aquí Está Una Revelación Aquí A nosotros El Señor Nos Está Enseñando Que Realmente Él Vino Si Crees Hijo Si Crees Verás La Gloria De Dios Gloria a Dios Danos Carmeditos Si Crees Por eso Ahora En Mateo Capítulo 26 Verso 26 26 Él Cambió De Este Platillo A Lo Que Tomamos Lo Que Vamos A Tomar Esta Tarde Verso 26 Y Comiendo A ellos Tomó Jesús El Pan Y Bendijo Y Le Partió Y Dio A Sus Disípulos Y Dijo Tomar Tomé Esto Es Mi Cuerpo Tomar El Vaso Y Echa Gracias Le Dio Diciendo Bebé De De Ellos Todos Porque Esto Es Mi Sangre Del Nuevo Pato La Cual Es Derramada Por Muchos Por Remisión De Pecados Hijos Aquí El Señor Cambió El Platillo A Un Platillo Sencillo Que Nosotros Tenemos Dale Gracias Al Señor El Platillo De La Pascua No Es Igual Entre Nosotros Es Mucho Más Sencillo Dale Gracias Al Señor Que El Señor Nos Dio A Nosotros Los Sentidos Este Platillo Del Pan Y Del Vino Para Memoria De Su Muerte Y Su Resurrección Dale Gracias Al Señor Dale Un Aplauso Al Señor Gracias El Monte Calvario Por Con Madre Último Escritura Primero De Corintios Capítulo Once Verso 23 Porque Yo Recibí Del Señor Lo Que También Os He Enseñado Que El Señor Jesús La Noche Que Fue Entregado Tomó Pan Y Habiendo Dado Gracias Lo Partió Y Dijo Tomar Comer Esto Es Mi Cuerpo Que Por Vosotros Es Partido Hacer Esto En Memoria De Mí Así Tomó También La Copa Después De Haber Cenado Diciendo Esta Copa Es El Nuevo Pacto En Mi Sangre Hacer Esto Todas Las Ves Que Beberéis En Memoria De Mí Porque Todas Todas Las Ves Que Comieres Este Pan Y Vivieres Esta Copa La Muerte Del Señor Anoces Hasta Que Venga O Sea Nosotros Por Fe Estamos Diciendo Aceptamos Que Aunque No Lo Miramos No Estuvimos Allí En Jerusalén Hace Dos Mil Años Pero En Tomar La Cena Del Señor Es Nosotros Estamos Diciendo Amén Así Pasó Realmente Pasó El Resume Reconociendo Que Él Murió Y Resucitó Para Que Nosotros Tengamos Vida Eterna Dale Gracias Al Señor Veintisiete De manera Que Cualquiera Que Comiere Este Pan Y Vivir Esta Copa Del Señor Indignamente Será Culpado Del Cuerpo Y La Sangre Del Cordero Por Tanto Puedo Se Cada Uno Así Mismo Y coma Así De Aquel Pan Y Beba De Aquella Copa Porque El Que Come Y Bebe Indignamente En juicio Come Y Bebe Para Si No Diciendo El Cuerpo Del Señor Si Alguien Te Ha Ofendido Perdón Nada Paso Nada Vale No No Nada Que Una Persona Ha Hecho Contra Ti Que Vale La Pena Para Que No Pueden Perdonar Nosotros Nosotros El Señor Nos Ha Perdonado Un Mentón De Cosas El Señor Nos Ha Perdonado Si Si Señor Nos Podía Sacar Todos Los Tiliches Y Va Dicir Hermano Piensa Si Hermana Piensa Si Si El Señor Podía Sacar Tus Pensamientos Porque Todos Hemos Pecado Y Nosotros Tenemos La Arrogancia Que No Poder Pedir Perdón No Podemos Perdonar A Alguien Que Nos Ha Ofendido Nosotros Hemos Ofendido Al Señor Tremendo Usted Secretamente Usted La Ha Ofendido Al Señor Con Esta Historia Escuché Este Señal Esta Historia La Semana Pasada Que Iba A Pasar Si Alguien Mataba A Tu Hijo Una Rifle Que Alguien Tu Tu Hija De Unos Deciocho Hig La Única Hija La Única Hija Y Su Novio Tomó Un Rifle Y Disparó En La Cabeza Sabe Que Muchos Padres Se Iban A Poner Estéricos Y Van A Hija Merece La Muerte Merece Lo peor No Cree Usted Como Hay Padres Y Padres Que Se Trata De Sus Hijos Wow Wow No Lo Puedes Tocar Wow Salen Como Tigresas Salen Como Tigresas Tigres Me Está Rido Mal Mal Verde Uh Pues Eso Pasó En La La Semana De Palmas La 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 Fue 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 Las 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 Que Estaron El Palm Sunday Los Días De Las Palmas Cuando El Señor Entró A La A Jerusalén Y Duró Todo Una Semana Y Dos No No Tres No Antes La Muchacha Medió La Circunstancia Por un Ratito Su Padre Estaba Y A Su Lado Imagínate El Padre Mirando Su Hijo Su Hija Muriendo Con Vasas Dentro De Su Cerebro Por Su Novia En Un Tiempo De Ira De Pleito Que La Muchacha En Su Conciencia Que A Pede Podía Podría Hablar Le dijo A su Padre Padre Perdónalo Padre Perdónalo Padre Perdónalo La Muchacha Padre Perdónalo El Día El Viernes Tres De La Tarde Cuando Era Se Costumbrase La Tradición Podio Ella 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 Murió Las Tres De La Tarde Pero Viernes Viernes De La Semana Santa Pero El Padre Se Dio Cuenta Que Ella Perdo Perdonó A su Novia Ahora Ahora Era el Tiempo Que Los Padres Podían Perdonar Al Muchacho Ya Ya Murió Ya Cuando Ya Cuando La Enterraron El Padre Tuvo Una Cita Con El Hijo Con El Muchacho Con El Novio Y Le Dijeron El Padre Le Dijo Al Muchacho El Novio Y También La Madre Estaba Ahí Porque Las Madres Están Muy Más Sentimentales También La Madre Le Dijo Te Perdonamos Que Tremendo Se Perdonamos El Novio Comenzó A Llor Y Llor Y Llor Y Llor Y Pedió Perdón Ese Se Se Entregó Solo Perdón Pero También Comenzó A Llor Pero Corazón De Los Padres Lo Perdonaron Imagínate Su Único Única Hija Y Perdonar El Novio Que Mató A Su Única Hija Yo no Creo Que Hay Una Violación Con Una Ofensa Más Fuerte Que Es Perder El Túnico Hija Y Puedes Perdonarlo Y Sabe Que Después Fueron A La Prisión Y Comenzaron Evangelizando Y Lo Adoptaron Como Hijo Y Lo Motizaron Lo Evangelizaron Y Lo Motizaron Que Tremendo Que Tremendo Hijo Es Tiempo De Perdonar Hay Casos Mucho Mucho Más Graves Que Los Casos Que Han Pasado Mucho Más Graves Y Gente Han Perdonado Han Perdonado Sabe Que Es Orgullo Es Arrogancia Cuando No Puedes Perdonar Dios Te Ha Perdonado A Ti Muchas Cosas Muchas Cosas Yo Perdono Pero Pero No 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 Puedo Tener Comunión No Puedo Estar En Mi Cuarto Con Él Sabe Que No Has Perdonado Cuando Se Perdona Se Olvida Está Difícil Siempre Se Hay Una Se Perde Algo De Confianza Pero Hijo De Dios El Señor Pagó El Precio Por Nosotros Él La Cruz Del Calvario Él Dijo Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Perdónalos Perdónalos Tomó Azotes Tomó Pofequeada Tomó Con Una Espina Solo En Su Cabeza Sí A veces Arranco De Mi Nariz A veces Me Están Creciendo Los Los Me Veo En Mis Narices Los Arranco Me Duele Imagínate Todo Una Tomar Una Mano Llena De De Varga Y Arrancarla Y el Señor Dijo Perdónalos Los Azotes Dolieron Y De Todos Módulos El Señor Le Dijo Perdónalos Dale Gracias Al Señor Que Él Fue Limpio Sin Pecado Perdonó Allí La Cruz De Calvario Perdonó Estantáneamente Perdonó Lo Pior Que Él Podía Un Cero Un Mar Podía Parar A Pasar Y Él Perdonó Póngase De pie Monte Calvario Antes Que Tomamos La cena Del Señor Vamos A Presentar A la Niña Venga Ven Y Al Muy Bajamente La 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 Musiquita Venga Lo estoy esperando. ¿Can I send up here? No, no, just the whole thing. Turn the morning. Alia. ¿Y la de papi? ¿Ah? ¿Sabe que este la semana pasada, el antepasado, di al estudio el jueves, el poder de nombres? El poder de nombres. Hermano José, hermana Mari, tienen una hija, nombraron su hija Dulce. Eso pone un aspecto positivo, dulce. Esta niña, su nombre es Alia. ¿Sabe que significa Alia? Vamos a subir al monte de Sion. Alia. Subir al monte de Sion. ¿Qué nombre tan hermoso tienes, Alia? Tienes un nombre muy hermoso, Alia. Tienes un hermoso nombre, Alia. Amén. 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 Prometen entrenar su niña En el camino del Señor Amén Necesita más Yo te amo Tu papi, tu mami te ama Vamos a dar por ti Padre Celestial Y cuando estés viejos No se apartará La Palabra no se apartará de su camino Ayúdanos 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 Los padres Pueden presentar Entrenar a esta niña En tu camino Tú vienes pronto Para que ella pueda Y Volar contigo Cuando tú vengas Queremos que Alia Llega A ti Señor Porque Alia significa Vamos A Jensalem Alia Oh Sí Señor Jesús En tu nombre Todo poderoso Ayúdanos 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 Esta niña Ayúdanos Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús Ayúdanos 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 Tu camino Tu camino En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús Estamos presentando Estamos presentando Alia Por Dios Anastasia A ti Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús Ayúdanos En el nombre del Señor Jesús Gracias Señor Jesús Que el día especial Seleccionaron para presentar Tu nena Al Señor Este día El día Del Nueva vida Resurrección La resurrección del Señor En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Amén 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 Ahora Por favor Traer Traer La mesa En todos los que van a venir A tomar las cenas del Señor Vengan Vengan aquí Enfrente Vengan aquí Enfrente Todos los que van a tomar las cenas del Señor Amén 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 Amén. 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 El Señor. Amén. Es por dices. La creación. El Señor. Bueno, bueno, tomar con el alco en que damos el pan. Y bueno, tomar la copa. Espera que todos, todos estemos juntos. Pase en frente aquí. Pase por el frente de nosotros. Pase en frente de nosotros. It's going to be too, too. One by one, it's going to be hard. Vamos a tomar este pan. El Señor quebró el pan. En memoria de su, la muerte. Como él fue azotado, su espalda fue quebrada por nosotros. También su costado fue. Fue. Fue penetrado una espada filosa. Y brotó sangre y agua. Que dicen que murió de un corazón. Un corazón quebrantado. Un corazón que murió. Cangó el pecado de toda la humanidad. Todo. Cangó el cordero de Dios. Cangó el pecado de, el corazón. Y... Cangó el pecado. El poder de mi alma, la pobre asión. Más perdada. Todo lo que está aquí. Y usted va a pasar el vino cada vez. Y cuando usted tiene el pan y copas de vino, más medita. Ahora, nosotros cuando estábamos al jardín de la tumba, tomamos la cena del Señor. Y se sintió la presencia del Señor. Cada vez que hemos estado allí y tomamos la cena del Señor, se siente algo hermoso, algo maravilloso. Recordando que ahí en el sitio, ahí en ese área, el Señor murió, resucitó. Y ya no, la tumba ya no está allí. La tumba, él ya no está en la tumba, la tumba está vacía. Él resucitó. Él está sentado en su diestra, en su poder. Amén. Bueno, cada vez que tomamos la cena del Señor, allí en el jardín de la tumba, se siente algo maravilloso. Jesús Jesús, tu Dios, mi gloria será. Amén. Y a tu vida, tu mensaje de Dios. Aleluya, Señor. Oh, Dios. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, Santo, 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 Santo. Oh, Santo, 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 Santo. ¿Alles? Medita, medita lo que el Señor hizo con nosotros y puede tomar en su pan la boca. ahora el vino por un par por el par de sangre que derramó por nosotros hay poder en la sangre del cordero nuestros pecados fueron borrados por la sangre del cordero, por la sangre del Señor Jesucristo, mis carneros sin manchas sin contaminación toman toman por el vino con todo reverencia con todo en el nombre del Señor Jesús en el nombre del Señor Jesús gracias gracias Señor Jesús oh santo, santo, santo gracias Señor gracias que podemos tomar la cena gracias Señor es algo muy especial y durante este tiempo también el Señor me ha mostrado que significa bueno Juan capítulo 13 que el Señor me quita lavó los pies de sus apóstoles hay un simbolismo que el Señor me lo dio luz ahorita no lo voy a explicar pero tiene un significado muy hermoso porque lavó los pies del Señor aparte para enseñarles humillación amén hay otra razón muy especial amén siervos siervos del Señor siempre manténgase humildes sencillos delante del Señor y Dios puede hacer grandes cosas con ustedes los niños pueden ir al comedor de edad levanten sus manos oh Señor el Señor te bendiga y te guarde haga resplarecer el Señor sus rostros sobre ti y le haile de ti mis licornos el Señor alza dice rostro y ponga en ustedes paz en el nombre del Señor Jesucristo siempre pedimos por la paz de Dios sean prosperados los que te aman lo decimos en el nombre de el nombre del Señor Jesucristo pas shim Jesucristo pas Jesucristo adonai amén si quante creen la vete shiu he gan amén jaluz de iga